¿Qué pasa chaval? Aquí es el KK22 comentando Battlefield Hotline, dinero sangriento Y nada, vamos a hacer una partida La verdad es que no hay muchos servidores de este juego Antes, cuando yo empecé a jugarle Bueno, más bien, cuando salió el juego Había servidores, vamos, que muchos Tenía que hacer cola, la verdad Bueno, también ha salido el Premium Que seguramente la gente Este jugando a los mapas nuevos, supongo Pero No veo tanta gente como Joder, no me jodas, tío Salgo solo, tío Estoy solo Bueno, pues me voy a poner helicóptero Me voy a poner helicóptero O más bien, salgo en helicóptero Y bueno, es una pena, la verdad Porque el juego mola No es tipo Battlefield Hotline O Battlefield 4 La verdad Pero bueno, el juego mola Tenía que poner Argoma La verdad Argoma No sé Dalesa gratuito para que la gente juegue, tío No sé Por pedir, coño Porque Si no recuerdo más Battlefield 3 Creo que salió a la venta Con todos los DLCs y todo Por el mismo precio O incluso más bajo Creo que fue Así que Vale Vamos a coger dinero Vamos a coger dinero Bien Que mayormente Esto es lo que se trata Este modo Pero claro Están campeando arriba Con el Franco Ah, no En la puerta Están campeando Con el Franco En la puerta Joder O sea, es que El problema es que Estoy solo, tío Y aparezco en el coño La Bernarda, tío A ver Voy a coger el coche este Y me lo voy a llevar para allá Al menos que reaparezca No sé Eh Un poquito más cerca ¿No? Más o menos Bueno, venga No va a ser un Una partida Asadacta De que os traía lo primero Pero bueno Algo Podría ser Espero Bueno Si me día Si me día el paraguas Este O la sombrilla O lo que coño sea Vamos a apagar la radio Vale Ahora vamos por aquí El bug a este Ahí Para que no lo vean Vale El problema es Que por ahí hay un campero No sé por dónde Pero por ahí hay un campero Ahí arriba hay mucha gente Vale, sí Que estamos pillados por los huevos Vale Me voy a llevar a esto Bueno No son muchos Pero bueno Me lo voy a llevar Para la base Ya lo digo Hay muy poca gente jugando No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Ya traeré Si Si puedo Traeré más vídeos De este juego Y si no Pues Guardé a Battlefield 4 O Art 3 O no sé Aunque Art 3 Creo que lo tengo Para Para Play Para Xbox No lo tengo Vale Ahí están Todos allí Con Mira Están allí Todos arriba Lo de mi equipo Y lo de su equipo Allí haciendo Una acampada Una campeada Rica rica Veo que Me están Disparando O qué Vale Vamos a ver Vamos a ver La clasificación 12 para 12 Tío Y estoy solo Tío Pues algo falla Tío Ya no van A robar Tío Qué asco Tío Ya no van A robar ¿Vai? ¿Cómo ya no Lo van a robar? Aquí la peña Se dedica A campear Y no va Por los objetivos Que el objetivo Es robar dinero Vamos Aquí que se lia Una Increíble Pero no Se ponen a campear Me tenía que haber Estrellado un coche Tío O una moto Es que la gente No coge dinero ¿Se os dais cuenta? La gente No coge dinero Tío ¿Pero qué coño Saís tío? Me voy Me voy Me voy Me voy Vale Me voy a traer Una moto Un coche O algo Tío Porque Lo de mi equipo No tiene pinta De Mierda 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 Que he visto Hay una Mierda Me van a matar Tío Vamos a romper Los cables Estos Tío Vale Me han disparado Tío O qué coño No sé Tío No sé Tío Estoy Flipando De como Están jugando La gente No sé Un juego Chulo Tío Y se le tiene que A salir Gilipollas La verdad Coño Quita Aquí hay dinero No sé si Arriba Será arriba Efectivamente A ver ¿Por dónde se subía Aquí? No me acuerdo Vale Por aquí Se subía Estará Nerteado Seguramente Este Nerteado Efectivamente Está Nerteado Y Parteado Se subía Por aquí Vale Perfecto Seguramente Este Aquí Vale Bien Vamos a buscar un coche A ver si hay por aquí coche Que creo que no había coche Hijo de puta Podríamos haber puesto un coche Una moto o algo Los cabrones No hay nada No hay nada Tío Coged el dinero De la reserva Vale El hack Viene conmigo Si os dais cuenta Yo puedo hacer Un solicitado De Iniviación Este De gps Y Polla Una tontería Pero bueno Está en mi patrulla No sirve de nada Pero bueno Me he matado Claro Si yo voy solo A coger monedas Dinero Cagones Claro Por eso la gente 27 6 A que se dedican Están más que matando Os dais cuenta Están allí encerrados Y se van con el franco Simplemente Eso es lo que hace la gente En este modo Vale No sé Lo veo una tontería La verdad Me voy con el franco Y me pongo allí A matar gente Coño Vete a coger Dinero Vale ¿Quién está Coyendo dinero? Yo y el pringado este Ya está Mira este Donde lo tienen ahí Vale Me parece muy Muy mal Tío En serio Lo que hace la peña Venga Roba más dinero Cagones Venga Bien Vámonos Venga Vamos Para allá Vamos 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 Pégale con el Pepo ese Hombre Pégale Bien 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 Fua Abela Un helicóptero Hay un tipo aquí Comprobando Que te aseguro Se han robado Y alguien recoja Ese dinero Mierda Tío Campeando Es que lo sabía Tío Joder Que asco Tío De peña Tío Y Mi colega Se queda ahí Yo solo ahí Tío Es que no puedo hacer nada Es que no puedo A ver si puedo Es que no Es que no puedo Renazar con nadie Tío Es que no puedo Renazar con nadie Mierda más que el coche Este lo he puesto aquí Joder Ese dinero Se pierde Ese dinero Se pierde Chavales Mira Me van a pegar Tío A ver Aquí ya no hay nadie ¿No? Vale Vamos a subir arriba Otra vez Por el dinero Ese Era por Bueno Por aquí también Se podía subir Vale Madre mía Tío Que lo estoy haciendo yo Lo de la mierda Esta de los dineros Tío Y mi equipo ahí Matando Es que Los juegos en equipo Online Como dice Son una puta mierda Cada Cada Gente hace una cosa Tío Hace lo que le sale La polla Tío A la peña aquí Pero en fin Venga Vamos Allí se inchan A matar Nos va a poner dinero Venga vamos ¿Veis? Están allí Todo mi equipo Está ahí Todo mi equipo Está ahí Tío Tenéis una misión Buscar el dinero Y traerlo A la reserva Pues he visto Hay gente aquí Vamos a ser simbolito Del que hay Jeje Mola Eso mola Vale Ha salido uno conmigo Un francotirado Bueno Mira hermano Vamos a salir cerca Ahora Si no Está más muerto Que vivo Venga Vamos a A la base A llevar dinero Y yo Yo no sé Lo que hace mi equipo Tío No lo sé No lo sé Lo que hace mi equipo En serio Tiramos por aquí Hackear Hackear Pone y hackear ¿El qué tío? Ah vale Tu reserva Viene ente Pero quita Sopla Polla Vale ¿Dónde había el dinero Tío? El dinero Estaba por aquí No recuerdo más Para mí que no se podía coger Coño Si se puede La han arreglado La han arreglado Tío Antes no se podía Bueno Ahora hay un problema Que estoy yo solo aquí Defendiendo como gilipollas Joder A ver Vamos a tirar para arriba Esto no sirve para nada Porque me va a reventar Y encima me voy a quedar Sin munición Hijo puta Que malo eres Cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? El puto helicóptero este Está el helicóptero Tío Hijo puta Me van a reventar Me van a reventar Tío Tiene que venir para acá El giri este Es que no puedo más Tío Es que no puedo hacer más Es que no puedo hacer más Chavales Mi equipo se está tocando La polla Pero bien Pero bien Madre mía tío En serio Da ahí asco Pena No sé Tío Y encima otra vez Estoy solo Ay Dios mío Tío Coño Quita Coño Mucho ¿Dónde está? No lo había visto Tío A ese A ese no lo había visto Y luego me estaban disparando Desde la base Y el cabrón que he revivido No me revive Y Madre mía Mi colega este está empanado también Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Que equipo más malo Chavales Venga Vamos a coger dinero Vale Totalmente Hostia La que hay aquí Es que no Es que Eh Señores Eh Defender Hijos de puta Bien 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 Madre mía En serio Que pargalas Que paquete de equipo Me toca siempre Tío En Battlefleet Siempre me toca Los equipos Y li polla Y encima vamos a pardar Nandeado sin dinero Muy bien Increíble Tío Vale Es que solo No puedo hacer nada Tío Y no coger dinero Es desgraciado Este Vamos a ganar Vamos a ganar Por los pelos Chavales Vamos a ganar Por los pelos Os lo digo Vamos a ganar Por los pelos Increíble Por los pelos Diez Muy bien Tío Muy bien Muy Un equipo muy bueno Chavales Un equipo muy bueno Me ha tocado Me cago en la madre Que los parió Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao